Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la organización de las jornadas por invitarme a participar. Tenía como varias cosas anotadas para decir y ha sido un año de decir muchas cosas en torno a la reforma. El desafío siempre es tener algo nuevo para decir, no voy a decir algo interesante porque en realidad eso es algo que me excede, pero sí algo que pueda ser por lo menos un disparador para esta tarde y para tener algunos argumentos que sostengan el hilo de la discusión a lo largo de las distintas participaciones de mis colegas. El título que le puse a mi intervención de esta tarde es La reforma universitaria como mito. Y esto tiene algunos intertextos que son interesantes. Un intertexto es el título de un libro del actual Ministro de Educación de la Nación. Y quería conversar algunas cuestiones sobre la reforma universitaria pensando en la reforma universitaria como un mito. Para lo cual yo quería abrir con un pasaje de un texto de Jean-Pierre Bernand que siempre me parece que es interesante si vamos a tratar de delimitar de qué hablamos cuando hablamos de un mito. Bernand dice, La actividad literaria, que prolonga y modifica por el recurso de la escritura una tradición muy antigua de poesía oral, ocupa un lugar central en la vida social y espiritual de Grecia. Para los oyentes no se trata de un simple entretenimiento personal, de un lujo reservado a la élite instruida, sino una verdadera institución que hace las veces de memoria social de un instrumento de conservación y comunicación del saber cuyo papel es decisivo. Es decir, que cuando hablemos de mito esta tarde, en los próximos minutos cuando yo me refiero al término mito, no voy a estar pensando o sugiriéndoles que el mito es una mentira, un montaje o un engaño. Es decir, no vamos a estar pensando en mito en los términos de que hay un engaño que estaría velando una verdad y que ese engaño en realidad forma parte de una oscura conspiración de las clases dominantes, al estilo Felipe Piña, pero tampoco voy a estar aludiendo al mito en el sentido de que habría una razón o justamente un sentido primigenio de la reforma universitaria. Porque justamente lo que me interesa señalar esta tarde es, primero que nada, que la reforma universitaria ha sido el resultado de un proceso de montaje que ha durado 100 años y que ese proceso de montaje, y que si nosotros quisiésemos volver a ese sentido primigenio de la reforma universitaria no podríamos encontrarlo, sino que más bien nosotros somos el resultado de un proceso de sedimentación político, intelectual, cultural, que ha sucedido desde el año 1918 en adelante y que quizás se profundizó a partir del año 1983-84 con el proceso de democratización de nuestro país y de las instituciones universitarias. Un mito está bien lejos de ser una mentira, si nos paramos desde Bernan. En el sentido de que Bernan pensaba que existía una triada en la Grecia clásica que era mito, religiosidad y vida cívica. El mito era eficaz, el mito tenía efectos en la vida real y por lo tanto nunca podía ser una mentira. El mito era aquello que fundaba una comunidad y aquello que permitía que nosotros nos pensásemos como comunidad. Y más aún, en el pasaje que yo le citaba de Bernan, Bernan dice, mete a la memoria social como un elemento clave. El mito es el vehículo a través del cual yo puedo conservar, puedo mantener, puedo preservar una memoria social. Una memoria social, una memoria política, pero también una memoria comunitaria. Y yo creo que si nosotros pensamos a la Universidad de Córdoba como una comunidad, la Universidad de Córdoba como una comunidad que tiene a sus propios habitantes, que son los miembros de esa comunidad, me parece que hay un grado de ritualización de la reforma universitaria que alcanza su punto máximo o que alcanza una forma definida a partir del año 1984 y que desde 1984 hasta el año 2018, el año del centenario, hemos asistido a un proceso de formalización de ese mito fundante. Porque, claro, todos los que hemos sido estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en distintos momentos de los últimos 30 y largos años, lo que encontramos es una cosa que es bastante clara. Cuando entramos a la universidad, estudiemos lo que vayamos a estudiar, hay dos días en los cuales se lee el manifiesto liminar bien, mal, la mayor parte de las veces se lo lee mal, sin un solo aporte de contexto y demás. Y durante un día se habla de la importancia de la reforma universitaria. Sería como el elemento que nos vuelve a nosotros miembros de esa comunidad. La reforma universitaria estaría apropiada entonces, o sería pensada a partir del año 1983-84, como el mito fundante de la universidad moderna y democrática en la Universidad de Córdoba. Pero no solamente como el mito fundante, sino que es aquello que les permite dar, o les da, la carta de pertenencia a la comunidad universitaria. A partir de ahora todos sabemos que es el manifiesto liminar, somos universitarios cordobeses. A partir de ahora sabemos que fue la reforma universitaria. La reforma universitaria, en definitiva, ocuparía el lugar de una especie de teodicea. Sería el momento en el cual los héroes fundadores, sean quienes sean, lo que hicieron fue forjar algo nuevo. Y acá hay un elemento que es interesante. Todo relato de orígenes tiene sus héroes civilizatorios, que estarían marcando un corte, y justamente esos héroes civilizatorios cortan. Y esta mitificación de la reforma universitaria considera que para atrás de 1918 no había absolutamente nada, o que lo que había era una universidad que era claramente retrógrada, claramente pacata, claramente colonial. Y que desde 1918 para esta parte lo que hay es una especie de triunfo sin matices del programa reformista. Y ahí claro, ¿qué es lo que puede agregar un historiador cuando se acerca a pensar esto? ¿Qué es lo que puede agregar un historiador cuando se acerca a pensar la reforma universitaria o estos procesos? Y más aún, ¿qué es lo que puede agregar un historiador cuando en realidad no le interesa pensar el proceso diciembre de 1917 con la supresión del internado del Hospital Nacional de Clínicas hasta octubre de 1918 con la asunción de la fórmula que finalmente termina de poner cierto orden y cierta normalidad de la institución universitaria? Si nosotros pensamos a la reforma en un paisaje o en un proceso que es un poco más extenso, lo que vamos a encontrar son dos cosas. Que para atrás no es tan gris el panorama o no es tan oscuro el panorama como los propios reformistas construyeron esa imagen, sino que lo que hay por ejemplo en la Universidad de Córdoba es un proceso de renovación que está larvado, que ese proceso de renovación larvado tiene algunas figuras, que tiene algunas zonas claves dentro de la universidad. ¿Qué sé yo? Podemos pensar una figura como Enrique Martínez Paz, podemos pensar figuras como Cornelio Moyano Gassitúa, que son figuras que son ultramodernas, que encarnan un perfil docente y un perfil profesional que para los universitarios es casi que un faro. Por eso y no extrañamente los universitarios reformistas van a llevar la candidatura de Enrique Martínez Paz, que era, para quienes no lo sepan, era docente de la cátedra de Sociología, es el segundo docente de la cátedra de Sociología. Ustedes imagínense en una facultad altamente profesionalista, el profesor de Sociología era casi como la encarnación de un saber de vanguardia en la primera década del siglo XX. Y ustedes piensen también el peso que tiene Enrique Martínez Paz a través de la revista de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí, si ustedes se ponen a ver y se ponen a recorrer las cosas que publicaba Martínez Paz a partir del año 14, cuando él funda la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que van a encontrar es una apuesta permanente por incorporar discusiones y por dotar a los estudiantes de un arsenal de argumentos en pos de una transformación de la universidad. Al mismo tiempo también, si nosotros nos alejamos y tenemos esta mirada de paisaje, lo que vamos a encontrar es que para adelante, después de 1918, no hay un triunfo completo del programa reformista. Y que muy pocas veces, en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Argentina, uno podría llegar a decir que los postulados reformistas se aplican completamente. En la Universidad de Córdoba, podemos decir, habría algunos momentos en los cuales hay una especie de modus vivendi, de modus vivendi entre los dos grupos en los que se ha dividido la universidad, el grupo reformista y el grupo antireformista. Podemos pensar que finales de los años 10 y principios de los años 20 es un momento en el cual hay una universidad en la cual hay un recambio del plantel universitario, aparecen nombres completamente nuevos, pero posteriormente lo que encontramos es un proceso de retracción, encontramos que muchas de las figuras que habían entrado en 1918, por ejemplo, de Oro Roca, Arturo Capdevila, salen de la universidad y después nos acercamos a la universidad de los años 30. La Universidad de Córdoba de los años 30 es una universidad muy rara en la cual uno encuentra conviviendo en algunos institutos de investigación, como por ejemplo el Instituto de Estudios Americanistas, a figuras que eran viejos reformistas, Enrique Martínez Paz, por ejemplo, con figuras que están ligadas al catolicismo y al catolicismo de corte más reaccionario. Y ahí nos topamos, por ejemplo, con otra mitologización. Uno podría llegar a decir, o una mitologización que aparece casi en el orden del sentido común, dice, pero la universidad post-1955, la universidad 55-66, es la universidad de la edad dorada, es la universidad de plena aplicación de los principios reformistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría llegar a darle algún viso de realidad a eso, siempre y cuando me admitan que el peronismo está proscripto, que ha habido una larga cadena de cesantías a partir del año 55 y demás, y que, bueno, y que eso. Pero entonces digo, los mitos funcionan también como una especie de achatamiento, de aplanamiento del tiempo, como una especie de borramiento del tiempo. Y claro, cuando nosotros tenemos el relato de 1918, nos topamos con, voy a ir a algo que es muy chiquito y si alguno se quiere enojar conmigo se enoja, porque es un ejemplo tonto, con la imagen. La imagen que, por suerte, las jornadas no usa, que es la imagen de los estudiantes en el techo del rectorado de Calle Obispo Trejo. Esa imagen, que es la imagen que todos consideramos como la imagen icónica de la reforma, que a su vez es una imagen que ha tenido una larga vida a lo largo del siglo XX, ha sido reapropiada, ha sido transfigurada, se la ha fundido en negro, incluso es el logotipo de la Universidad de Córdoba en el año del centenario, en el cual, extrañamente, en ese logotipo se borran a las personas. Aparece el techo, la bandera y no mucho más. Lo cual es casi como una especie de declaración de principios, es cómo nos interesa la reforma, es una reforma sin estudiantes. Al mismo tiempo, es una imagen que tiene una larga vida y esa larga vida aparece o reaparece permanentemente en las libretas que la Federación Universitaria de Córdoba vendía en los años 80, aparece también en la tribuna del Club Atlético Belgrano, aparece como mural en distintas zonas de Barrio Alberdi, es decir, es una imagen que tiene una larga vida. Si yo fuese historiador del arte y supiese un poquito más de Avi Barbur, podría llegar a decirles que es una imagen que forma parte de una especie de inconsciente de lo que es ser estudiante y ser universitario en Córdoba. Al punto que la noche que fue la toma en noviembre del año 2016, cuando fue la toma previa a la Asamblea Universitaria, que finalmente terminó aprobando una reforma completamente retrogradeante y reformista en nuestra universidad, lo que encontramos es, o los que estábamos ahí cerca esa noche, pudimos ver cómo los estudiantes que estaban tomando el pabellón argentino, lo que hicieron en un momento de la noche fue colgar una bandera. Y ahí, a los que tenemos esa imagen en nuestra cabeza y nos preocupa la larga vida de esta imagen, pensamos, bueno, hay un momento en el cual todos tienen la pulsión de colgar una bandera en el techo de algún lugar como para reactualizar esa imagen. Pero digo, esa imagen, para ver cómo se achata el tiempo y cómo la mitologización funciona borrando el tiempo. Esa imagen es una imagen tomada el 9 de septiembre del año 1918. Pero esa imagen se la utiliza como el ícono clásico de algo que se celebra el 15 de junio de 1918. Y lo que se celebra el 15 de junio de 1918 es una derrota. Pero además de que es una derrota lo que se celebra, que me interesa muy poco, el 15 de junio de 1918 condensa un proceso que dura un año. Y si ustedes me apuran, condensa un proceso que en realidad dura muchísimo más. Condensa un proceso que tal vez comienza en 1854 con la federalización de la Universidad de Córdoba y termina en 1946 con las cesantías del peronismo. Es decir, es el momento, la reforma universitaria sería un momento, un episodio de la vigencia de la ley Avellaneda. Un pequeño acontecimiento virulento de la vigencia de la ley Avellaneda. Y acá, justamente, fíjense, nosotros tomamos un momento el 15 de junio. El 15 de junio lo celebramos o tomamos la imagen canónica del 15 de junio, una imagen tomada en septiembre, y en definitiva nos olvidamos de que en realidad el 15 de junio estamos celebrando una asamblea fallida, estamos celebrando una derrota, y que en realidad el momento de triunfo de la reforma universitaria viene en septiembre de 1918, no en junio. Y ahí ustedes podrían llegar a decirme, bueno, todos los lectores de Marx y del universo marxista sabemos que las derrotas han producido mejores textos que los triunfos. Es decir, todos sabemos que los cuadernos de la cárcel valen mucho más que muchos de los textos de la segunda y la tercera internacional, y todos sabemos que el XVIII Brumario y la Contribución es mucho más interesante que el Manifiesto Comunista. Es decir, los textos de derrota podrían llegar a ser textos mucho más interesantes o textos que obligan a la autoreflexión. Y ahí dentro de ese género de los textos de derrota estaría el Manifiesto Eliminar. Que a su vez funciona como una especie de licuador en la cual se mezcla un universo de referencia gigantesco, que no sabemos exactamente quién lo escribe, se le atribuye a Oro Roca, pero en el que aparece un universo de referencias que se condensa para hablar de la situación de la universidad. Pero para hablar de la situación de la universidad vuelven a ser todo un análisis de la cultura nacional que nos retrotrae hacia la colonia. Y ahí aparece, por primera vez enunciada, esta idea de el corte. Esta idea de la reforma o esto que estamos haciendo acá en este momento sería el final de algo. Pero claro, si uno lee el Manifiesto Eliminar, lo que encuentra es una cosa, que es que qué es ser reformista en 1918. De qué hablamos cuando hablamos de reforma. Y ahí el gran, mi querido de Oro Roca, tiene una respuesta. La respuesta que da de Oro Roca la da algunos años después, no la da de 1918. Y dice, los universitarios buscando un maestro nos dimos con un mundo. Los universitarios comenzamos pensando que había que cambiar malos maestros por buenos maestros, que había que cambiar una universidad caduca por una universidad del futuro. Y lo que descubrimos es que en realidad el problema no era pedagógico, que el problema era político. Y ese proceso, ese descubrimiento de la política, es tal vez el inicio de una especie de pérdida de la inocencia que uno puede datarla quizás el 15 de junio de 1918. Y esa pérdida de la inocencia política, que de Oro Roca lo logra sintetizar pensando que era un problema pedagógico, después descubrimos que era un problema político, lo que está haciendo es condensar el aprendizaje de su generación. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Mal? ¿Bien? Cinco minutos más. Bien. Bueno, iba a hablar de otras cosas. Iba a hablar, por ejemplo, quiero citarlo nomás, quiero dejarlo planteado para, si después alguien quiere conversar sobre eso, para después pasar el cierre. Quiero decir que en el año 1984, como parte de este proceso de institucionalización de la reforma universitaria, ustedes piensen que en el 84 se celebra por primera vez dentro de la Universidad de Córdoba, se celebra el 15 de junio, que ese 15 de junio que se celebra en la Universidad de Córdoba, se celebra en el Salón de Grados Viejo, donde esta mañana recibió su doctorado de honoris causa Dora Barrancos, y que allí hablaron dos personas. Habló el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, llamado José Serra, y habló el ministro de Educación de la Nación, Alconada. Y que en ese acto, que fue la primera vez que se celebró un aniversario de la reforma dentro de la universidad, y con ese grado de oficialidad y con todos esos fastos, asiste el gobernador de la provincia, asiste el intendente de la ciudad, asisten ministros y asisten otros gobernadores radicales. Claro, ahí lo que está sucediendo en el medio es un proceso de apropiación de la reforma universitaria por parte de la universidad, un proceso de institucionalización, pero al mismo tiempo también es el proceso de apropiación de la reforma universitaria por parte del radicalismo. El radicalismo necesita encontrar un espejo en el cual mirar su propia teodicea democrática. Y un espejo además en el cual demostrar su hipótesis respecto del autoritario siglo XX, que en realidad, la poética de esa mirada de la historia es la república perdida, básicamente. Podríamos encontrar dos relatos un poco más sutiles en algunos textos de María Matilde Ollier y unos textos de Gil y Lutzky, por ejemplo, pero no viene en el caso esta tarde. Lo que sí viene en el caso es que el radicalismo inicia, como parte de su propia épica democrática, se apropia de la reforma universitaria. Porque, claro, el radicalismo lo que empieza a impugnar es un conjunto de rasgos autoritarios dentro de la propia sociedad argentina que habrían hecho posible el genocidio de 1976, pero que no se agotaban en el genocidio de 1976. Entonces empieza a haber un montón de rasgos autoritarios que están concentrados y que están ascendrados en la sociedad política argentina y que la reforma universitaria parecería como un momento democratizador y por lo tanto formaría o construye un linaje, construye una tradición en la cual reconocerse a sí mismo. Pero si nosotros estamos parados en el 84, que es el momento en el que además varios dirigentes, viejos dirigentes de Franja Morada de finales de los 60 y principios de los años 70, están participando activamente dentro del alfonsinismo, digamos, como para ir mirando el reposicionamiento de algunos actores. Pero, ¿qué pasa si en vez de 1984 nos corremos al año 1980? En el año 1980 hay un textil, un librito, un material en realidad, no es un librito, que publica la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un librito protocolar, digamos, que cuenta cuáles son las carreras que se dictan en la Universidad de Córdoba, quiénes son las autoridades, quiénes son los secretarios, los decanos y demás de cada una de las facultades. Y comienza con una sinopsis histórica. Y la sinopsis histórica es deliciosa y se las voy a leer. Dice, como toda sinopsis, es bien escueta. 1877, punto. Facultad de Ciencias Médicas. 1925, Escuela Profesional Anexa, que se transforma en Instituto Técnico Universitario en 1973, por ordenanza I, número 4 barra 73. 1927, Escuela Superior de Lenguas. Es decir, acá lo que tenemos es, la reforma universitaria no sucedió, no tuvo lugar. Más aún, uno podría llegar a decir, la reforma universitaria con todo el bagaje antiperonista que tiene en 1955 y con el rápido corrimiento, el desván de la historia que se oficia durante los años 60, a merced de la Revolución Cubana, que la reforma universitaria queda casi como una especie de, ustedes saben, qué sé yo, Jauret, Hernández, Arregui, un montón de tipos ligados al pensamiento nacional y además se cansan de pegarle la reforma universitaria como algo que es insulso, como algo que es inofensivo y demás. Sin embargo, la dictadura ni siquiera se anima a meter o las autoridades de la universidad de la dictadura ni siquiera se atreven a mencionar al año 1918 y 1918 es un problema. Me imagino los tipos pensando, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo metemos dentro de esta periodización? Y ahí, para cerrar, yo quería... Porque, claro, el problema es, ¿qué pueden decir los historiadores sobre la reforma? Una parte de lo que pueden decir los historiadores sobre la reforma es esto, la reforma ha sido el resultado de un proceso de construcción, de un proceso de reconstrucción permanente a lo largo del siglo XX y que, a partir de los años 80, ha sufrido un proceso de institucionalización. Y que ese proceso de institucionalización, nosotros hemos visto los fastos, por ejemplo, en el último 15 de junio, celebrando el centenario de la reforma universitaria, ¿con qué? Con una colación de grados más, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes ahora poco? Después, por suerte, la coyuntura se encargó de poner a los estudiantes en su lugar y poner a los estudiantes por delante nuestro y poner a los estudiantes dejándonos a nosotros a la saga e intentando comprender lo que hacen o criticándolos o lo que sea. Pero, para cerrar, quería traerles a ustedes, no a Jean-Pierre Bernand, sino un pasaje de la tesis número 6, de la tesis sobre filosofía de la historia de Walter Benjamin, que él escribe en 1939 y que, como siempre digo, es uno de los textos más cautivantes, perturbadores y seductores de todo el siglo XX. Y, como siempre digo también, el siglo XX está lleno de textos que son cautivantes y perturbadores, pero este es uno de mis favoritos. Y dice lo siguiente. Preciso intentar arrancar nuevamente la tradición al conformismo que quiere apropiarse de ella. Ahí salta una parte religiosa que no me interesa y dice, El don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de triunfar. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos acercar nosotros al centenario de la reforma universitaria? Primero que nada, intentando sustraer la tradición al conformismo. Intentando sustraer la reforma universitaria de esa mirada que dice que esta es la universidad posible y esta es la universidad que podemos tener. Es decir, el historiador se corre, acá me saco el saco de historiador y me pongo un saquito más político y mi cuestión es, o la pregunta que trae a todos los historiadores es cómo los historiadores podemos ayudar a la política o por qué contar el pasado es una práctica que es política. Y ahí justamente aparece el problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la reforma universitaria? ¿O qué es lo que los historiadores pueden hacer? Ponernos en sobre alerta que en realidad la reforma universitaria está siempre en riesgo de volverse guardiana del conformismo del estatus quo universitario. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el título de la presentación es La reforma universitaria de 1918 como campo de estudio, un ensayo historiográfico y el pequeño granito de arena es el último que voy a decir y algunos aportes para reflexionar sobre las formas de hacer historia de la educación. o sea, si de algo me parece que puede ser no digo interesante, pero digamos que aporte a la discusión es armar, digamos, el campo de discusión respecto de la reforma como la historiografía lo ha tratado y en cierta manera ver a partir de ese análisis qué cuestiones me parece que son centrales para, a mi modo de ver, para la práctica de la historia de la educación. Dos cuestiones, digamos, a señalar. Uno es, me parece muy sugerente la idea de la reforma como mito, pero también uno podría pensar de que también la reforma como acontecimiento en el cual, digamos, la preocupación de los historiadores es precisamente tratar de dar cuenta de ese acontecimiento que por definición es particular, situado, local y en cierta manera, como vamos a ver en el desarrollo, los historiadores como tales no han estado al margen de alimentar el mito. O sea, ahí hay una paradoja, ¿no? de que casi, digamos, queriendo muchas veces desmistificar, construyen otros mitos, ¿no? Y una segunda cuestión que tiene que ver que también, que es lo que a mí más me interesa, la reforma en términos de las representaciones, o sea, las interpretaciones que se han dado, en el cual uno podría decir no todas las representaciones, no todas las interpretaciones respecto de la reforma van en el sentido de alimentar o no ciertos mitos. en ese sentido, cuál es el esquema que quiero plantearles es precisamente hacer una revisión por un lado de cuáles han sido las claves de análisis sobre el cual los historiadores han tratado de ordenar, de explicar, de analizar ese hecho que es la reforma. Segundo, cómo pensar las temáticas, cómo fueron cambiando las preguntas respecto a ese hecho histórico y cuáles han sido las distintas nuevas problemáticas. En ese sentido, cuando uno mira en estos 100 años cómo fue interpretada, bueno, uno puede decir hay temas que fueron propios de ciertas épocas y que hoy casi diríamos no son objetos. Y cómo, en cierta manera, esos cambios de problemas y de objetos están muy asociados a los cambios de enfoque, a cómo en el campo de la historia han influido distintos, digamos, las renovaciones o no desde el punto de vista conceptual. Y cómo, en cierta manera, esos enfoques historiográficos están en la base de algo que también decía mi colega respecto a la discusión sobre las periodizaciones. O sea, acá la clave es en qué medida estos cambios en lo conceptual definen nuevos problemas y discuten las periodizaciones y cuando no discuten las fuentes. O sea, en ese sentido, digamos, la idea hacia el final de la exposición es poder retomar estos ejes y ver qué nos puede servir cómo se estudió, cómo se está estudiando la reforma para nuestro campo de la historia de la educación. Entonces, un primer aspecto que tiene que ver con, quizás precisamente con la característica de este hecho que es la reforma es que en cierta manera en su configuración uno puede delimitar, vamos a llamarlo distintas dimensiones de análisis que están, digamos, en la misma matriz de estos eventos que uno podría decir una dimensión más institucional, digo, de un programa institucional de reforma, la idea del co-gobierno, la idea de la autonomía, la idea, digamos, dicho de manera sencilla, la idea de una reforma pedagógico-institucional. Ahora, ligado a esa dimensión, está otra dimensión que es la que, bueno, en general ha sido más el objeto de análisis de la historia durante mucho tiempo que es lo que llamamos, o lo que voy a llamar dimensión política, o sea, aquella que establece un vínculo en que es en esa transformación, ese cambio institucional asociado estrechamente, digamos, a la idea de regeneración social, de transformación social, y ahí encontramos, digamos, el conjunto de pares conceptuales, ¿no? Reforma universitaria, revolución social, crisis de la antigua del régimen, nueva civilización, latinoamericanismo, antiimperialismo, jubelinismo, nuevos géneros, bueno, digamos, esa dimensión, vamos a llamar política utópica. Y una tercera dimensión que en la historiografía es más reciente, aunque uno puede decir también está, digamos, ha estado por detrás de las otras dos dimensiones que vamos a llamarla, grosso modo, la dimensión cultural, más bien aquella que intenta rastrear la relación entre el movimiento reformista y la idea y la problemática de la reacción antipositivista. Entonces, si pensamos en estas grandes claves como para empezar a ordenar, bueno, ¿cómo se empezó a hacer la historia de la reforma universitaria? ¿Quiénes la hicieron? Bueno, entonces, un primer hecho que me parece que es importante un poco en la línea que creo que señalabas vos, es que la primera historia de la reforma fue hecha por los reformistas. De hecho, después cuando veamos las fuentes vamos a ver, hasta los años 60 fueron las mismas fuentes para decir cosas distintas. O sea, básicamente las compilaciones de Gabriel Dalmaso que es el que arma el gran corpus del cual va a venir por Tantillero, va a venir todo, todo van a usar. Y el otro menos trabajado, menos trabajado, es Julio B. González que también tiene sus dos tomos. uno podríamos decir que ambos fueron historiadores militantes en el sentido de que construyeron no solamente un corpus sino básicamente un relato. Y lo que es más interesante es que si uno mira dentro de esta cuestión lo que uno va a observar es cómo los distintos grupos, distintos dirigentes reformistas van a intervenir en esos debates y que en cierta manera yo tomo acá un texto también clásico que es el de Gregorio Berman que de los mismos reformistas empieza a hacer la historiografía de los debates de los reformistas. Entonces el texto del famoso capítulo 11 de Gregorio Berman que era un primer mapa respecto de las interpretaciones y que uno podría decir ahí uno también encuentra rasgos de esta cuestión de cómo se fue alimentando ese mito. En ese sentido un texto súper recomendable y saludo lo que ayer veíamos del archivo de Berman de cómo Berman construye esta periodización y a la vez a la luz de qué clave se está construyendo. En ese sentido también uno diríamos que Berman construye un linaje. Hay un linaje de ultraizquierda no lo dice así el insurrexis los paulinos González que critican por izquierda la reforma la idea de una interpretación idealista aristocratizante de la reforma la idea digamos muy orteguiana de una nueva generación más social la idea de una elite de una aristocracia del pensamiento bueno digamos que en ese sentido digamos uno podría decir Berman también hace una historiografía militante porque en cierta manera dentro de esos linajes uno podría decir un diálogo abierto hacia allá de la torre es una tradición más nacional popular y lo que él va a llamar esta idea digamos de una visión dialéctica bien cara digamos a su posicionamiento de hombres de izquierda ya más orgánico del partido comunista es decir la línea mella mariategui ponce ahora digamos que hacia los años 60 70 digamos que esa visión historiográfica es la que cuando uno puede ubicar una ruptura un intento de ruptura en esas lecturas en la renovación historiográfica de los años 60 que digamos insisto esta renovación va a trabajar también sobre las mismas fuentes o sea va a leer los mismos textos o buena parte de los textos desde otras categorías y acá que me parece interesante uno sigue mira los textos historiográficos en primer lugar los 60 son textos muy fuertes pero muy pocos no hay una profusión cuando vamos a los 80 en adelante en el 61 podría decir los 80 en adelante es un periodo riquísimo de la producción respecto de la reforma mucho más que en la en los años 60 entonces ahí uno podría decir que comienza a operarse un nuevo unas nuevas lecturas que en cierta manera digamos si tienen en común la idea de una historia social van a adelantar si ustedes quieren distintas líneas interpretativas de la reforma por un lado por un lado el texto clásico de Alperín que en el cual no es un texto que trabaja sobre la reforma pero si inaugura una forma de leer a la universidad que hoy también la podemos encontrar que después lo vamos a llamar hacia los años 80 una nueva historia institucional en la cual está más preocupada para ver la dinámica de las instituciones académicas de las disciplinas de los departamentos de las carreras y digamos más en digamos rastrear no tanto el ciclo de las ideas sino bueno cómo cambian las instituciones o sea la pregunta es cuántos de los postulados de la reforma se concretaron en la realidad uno podría decir que en el texto clásico de Alperín la reforma es un momento en una secuencia en un despliegue digamos de desarrollo de la institución ¿no? ¿qué quiero decir? en el sentido de digamos marcar digamos otra temporalidad otro registro los otros trabajos que acá citamos que son los de Gracia Arena Tedesco y claramente el texto de Portantiero bueno ahí hay una visión que no va a estar digamos o que en cierta manera se liga más bien a a a a dos o tres innovaciones conceptuales una es la idea que esto no estaba en la primera en la primera historiografía de la reforma es la pregunta por el sujeto social en términos digamos de los aportes de la sociología y el marxismo digo todo el argumento de Portantiero es una discusión respecto bueno quién es este sujeto que son los estudiantes los jóvenes en sociedades capitalistas dependientes cuáles son las contradicciones y cómo leer ese hecho en una secuencia digamos hay un trabajo muy interesante de Natalia Bustelo y Adrián Chelentano de la primera edición italiana de estudiantes de reforma donde está sacada digamos la edición que nosotros conocemos está sacado el capítulo del peronismo y está sacada la primera parte de la introducción donde lee la reforma a los italianos diciéndoles el mayo francés antes del mayo francés acá hay una línea de este estallido juvenil bueno la edición que tenemos es una edición del 78 bueno los textos de Gracia Arena y de Tedesco también muy interesantes respecto bueno de cómo ubicar en términos de sectores sociales la relación entre cuál es el lugar de las clases sociales y la universidad en los procesos de reproducción de sociedades capitalistas bueno acá hay otra clave por supuesto y me parece que en ese sentido lo que me parece interesante es que estos trabajos rompen en cierta manera esta lectura más me gustó esto que vos dijiste esta teodicea que arman los reformistas una visión digamos mucho más crítica y más consciente de ciertos límites de la reforma digamos que en los años 80 desde el retorno a la democracia me parece que es un periodo sumamente interesante respecto de la historiografía sobre la reforma en realidad vamos a ser más precisos la reforma empieza a tematizarte más hacia fines de los 90 hay algunos algunos libritos en el periodo de la transición democrática algunas de la mano de la recuperación del craucismo y esa tradición pero digamos que en general el tema de la reforma es más bien de mitad de los 90 en adelante cuando uno empieza a rastrear en ese sentido a mí me costó mucho armar esta parte porque en realidad ¿cómo armarlo? lo hago en términos de la cronología entonces bueno tendremos que empezar por Hugo por Hugo Biagini Hugo cuando nadie hablaba de la reforma ni siquiera de los radicales Hugo ya venía escribiendo sobre digamos pero pensé ordenarlo de otra manera más bien por un lado de cómo en este periodo en primer lugar está articulado a una renovación de los enfoques teóricos y historiográficos básicamente la idea digamos la constitución de un campo con todas las dificultades de la historia intelectual o un campo de la sociología de la cultura y de los intelectuales con cómo el análisis del discurso permeen estas vicios entonces bueno acá hay digamos este cambio digamos de renovación conceptual cambia precisamente la forma de ordenar y de de construir los problemas entonces uno podría decir que dentro de esos trabajos uno podría ubicar uno por un lado una tradición digamos más que está pensando la relación entre dimensión política y dimensión institucional que hablamos al principio en esta clave más de historia intelectual que uno puede leer los trabajos de Osvaldo Graciano o el último súper recomendable por lo menos para mí me gusta el libro que digamos uno más de divulgación de Natalia Bustelo que es todo lo que usted conoce de la reforma y su próximo libro que es su tesis doctoral me parece uno de los estudios más fantásticos que miran otras y abordan de otra manera este problema y por otro lado en paralelo a esta mirada esta yo la denomino una renovada historia institucional que recupera las especificidades las disciplinas y los cambios en la estructura académica uno podría decir que los trabajos de ¿eh? ¿cambio? sí, sí, sí vamos a llegar de Petit Candelar y Patricia Funes como los de Pablo Buschwinder recuperan una mirada en este sentido digamos bueno la reforma del licencioso no es solamente Córdoba hubo una reforma en la plata en Buenos Aires se dio otra manera digamos hay un juego diferente no es lo mismo las facultades que pasó una mirada que insisto su objeto está a caballo de dar cuenta de la reforma pero sobre todo de dar cuenta de las transformaciones institucionales y marcar digamos en cierta manera una especificidad local disciplinar entonces uno podría decir de que dentro de esa hiperproducción que hay desde los 90 en adelante yo mapeé alguna serie de problemas que me parecen digamos están formulados de manera muy amplia muy abarcativa pero me parece que pueden captar distintos trabajos uno es la preocupación por ver los procesos de producción circulación y recepción de ideas en espacios nacionales y regionales y esta idea digamos de pensar por ejemplo la proyección comillas la proyección latinoamericana de la reforma en este juego digamos ya en una mirada de las referencias de Haya de la Torre con los deformistas sino bueno cuáles fueron las vías los circuitos qué tipo de ideas circularon y cómo eso se juega en el plano nacional y regional ¿no? nada los trabajos de Vázquez de Cataño Rodríguez los de Martínez Basuela son refinadísimos trabajos refinadísimos trabajos de digamos que supone después lo vamos a dar un recorte de otra fuente que ya no son los textos clásicos de Delmaso y González sino digamos una emergencia de distintas fuentes ¿no? una segunda cuestión una segunda línea temática problemática que me parece súper interesante la reconstrucción de trayectorias prácticas y formas de sociabilidad de figuras y grupos socioprofesionales e intelectuales siempre dentro del foco de la reforma o sea digamos en el cual digamos el género de las viejas biografías está resignificado en la idea de bueno seguir ciertos individuos seguir ciertos actores y ver cómo esas trayectorias dan cuenta de formas diferentes de sociabilidad y de prácticas políticas digo en ese sentido por ejemplo la recuperación que hace Natalia Bustelo de alrededor de una treintena de revistas que van desde 1910 hasta el 28 por lo menos de un mundo estudiantil que digamos no estaba en el registro ni de Portantiero ni de Gracia Arena digo que alumbran una idea mucho mucho más compleja mucho más disputada mucho más cruzada digamos por especificidades locales los trabajos de por ejemplo el mundo estudiantil platense de Ubelline etcétera etcétera la relación dentro de esta de esta de esta línea la recuperación también de alguna figura voy más rápido la línea de estudios ¿sí? ya ya de estudios mencionándolos de movimiento estudiantil o sea aquellos que digamos digamos la reforma es parte de una de una de una historia digamos del movimiento estudiantil como actor político y bueno la historia de las disciplinas de campos etcétera etcétera uno la idea de que hay un espiritualismo como si fuera un bloque y la idea de digamos del positivismo a mí me resulta interesante porque creo que en el campo educativo todavía seguimos pensando esos grandes bloques cuando en realidad la historiografía intelectual muestra que digamos hay más que una cultura científica y hay distintas formas en que se va a plantear nada los textos de Terán los textos de Biagini los textos digamos en el caso de Bustelo introduce un elemento muy interesante que es como la cuestión de la profesionalización del campo de la filosofía opera como vector para entender la diferenciación entre positivismo y entre positivismo básicamente último bueno periodizaciones fuente una cosita de la de la periodización cuando empieza la reforma y cuando termina me encanta el texto de hay que citar a los locales ¿viste no? a César Cach un trabajo súper interesante para César digamos en realidad la reforma la reforma llega hasta el inicio del peronismo él define la reforma como un movimiento social después la reforma sobrevive como una corriente dentro del movimiento estudiantil o sea también es interesante ver esa cuestión respecto de qué es lo que estamos analizando cuando analizamos los 80 los 50 estamos analizando una corriente dentro del movimiento estudiantil dentro de la universidad si me también en esa línea que lo retoman varios la hipótesis Silvia Sigal que en realidad es difícil entender la nueva izquierda incluido los sectores peronistas en la universidad que abrevan en esa en esa matriz del reformismo ahí se inscriben muchos trabajos de tesistas y digamos que analizan los 60 como buena parte de lo que va a nutrir esa experiencia viene de las críticas al reformismo etcétera etcétera y ya con eso ya me acabo nada me parece que para qué nos deja este panorama para la historia de la educación me parece que nos puede dejar algo en términos del peso o de la importancia de la centralidad de esta cuestión de la construcción teórica para construir problemas de investigación histórica creo que buena parte o a veces nuestra investigación está demasiado pegada a comentar la fuente y hay poca construcción de problemas me parece que otra de las cuestiones que también nos interpela este estado de discusión es la necesidad de la discusión sobre las fuentes en realidad digamos estos últimos trabajos muestran cómo otras fuentes nos alumbran otros aspectos y en cierta manera cómo ese juego entre referenciales conceptuales y fuentes nos permite avanzar en la construcción de problemas última cuestión me parece que la cuestión de pensar estrategias o programas de investigación a mediano plazo permite acumular estos trabajos si hoy hacemos reforma la próxima jornada hacemos educación técnica y la otra jornada hacemos educación rural difícilmente acumulemos y entonces bueno lo que nos muestra esto de que bueno la acumulación bueno después podemos discutir cuánto se contribuye al mito pero digo lo que uno ve digamos y saludo la potencia del campo de la historia en estos temas bueno disculpen el tiempo gracias gracias muchísimas gracias a los organizadores quiero agradecer a Juan Pablo Labrate también por la invitación por estar aquí en este panel muchas gracias Silvia por la presentación también yo no voy a hablarles de reforma universitaria parece raro pero no efectivamente no les voy a hablar de la reforma no soy especialista en la reforma pero si quería contarles que de la universidad en tiempos de la reforma nosotros ya conocemos las imágenes clásicas de la reforma ya Pablo ha aludido a una de ellas y la ha problematizado o también esas imágenes de jóvenes varones con saquitos puestos moñitos corbatas algunos con sombrero como señalaba Horacio González hace poco que estuvo acá en esta facultad hablando de la vestimenta de los reformistas o quienes aparecen en las imágenes y es muy sugestivo porque las mujeres no aparecen absolutamente en ninguna de estas imágenes Natalia Bustelo la vuelvo a citar porque es maravilloso el trabajo de Natalia que tiene una mirada feminista sobre la reforma del 18 señala que bueno que no siempre no aparecieron las fotos porque muchas de ellas no estuvieron del lado de los reformistas sin embargo más allá de estas fotos de estas clásicas fotos y que están señalando quienes están estudiando quienes son los egresados de la universidad en ese entonces las mujeres no están pero las mujeres estaban transitando en la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 1884 ya había mujeres estudiando carreras vinculadas a la medicina ya había egresadas farmacéuticas había médicas había doctoras en medicina y por supuesto parteras egresadas de la escuela de parteras desde específicamente el año 84 Dora Barrancos con motivo de la celebración de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba en el tomo 1 participa justamente y bueno y Pablo le hizo el soporte el apoyo bibliográfico y documental para ese trabajo adelantó acerca de la bueno el estudio de las mujeres en la Universidad Nacional de Córdoba qué carreras estaban estudiando en bueno a finales del siglo XIX y principios del XX sin embargo ellas se nos aparecieron de un modo brutal diría yo cuando con las archiveras Alejandra Freites y Nuria Cortés confeccionamos trabajamos en realidad lo hicieron ellas bajo la dirección de Quiendes Habla en un proyecto de ese CIT un índice de las primeras egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba que publicamos en el año 2016 es un ebook está online en la página del archivo general histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y allí se nos aparecieron carnalmente muchísimas mujeres y de un modo bastante poco frecuente que es el estudio el trabajar con los libros de grado ustedes saben que los libros de grado muchos de nosotros estamos en los libros de grado recogen las actas de las colaciones de grados y suele ser una fuente muy árida para los historiadores incluso hay gente que busca sus propios familiares o busca actores sociales o políticos del momento buscando en qué momento se graduaron qué datos le consignó la universidad sin embargo es una fuente que nos ayudó a encontrar a estas mujeres y las encontraron Alejandra y Nuria una por una porque fueron revisando acta por acta y lo hicieron desde el año 1884 hasta 1950 el corte lo pensamos por la cantidad de mujeres que aparecían en las actas de colaciones de grado a partir sobre todo no tanto de los 50 sino de los 60 y era una tarea faraónica para realizar y entonces estas mujeres están apareciendo en esas actas de colaciones de grado y cuando ellas en la organización que le dieron al índice la parte cronológica es decir la organizaron año por año además de ser un índice onomástico donde están ellas organizadas por orden alfabético en el onomástico nos apareció en 1918 ¿no es cierto? cinco egresadas una farmacéutica una joven catamarqueña farmacéutica de 22 años y cuatro egresadas de la escuela de parteras y nos empezamos a preguntar entonces ¿cómo trabajamos esto? ¿cómo lo presentamos? es un auxiliar descriptivo fundamental para el estudio de la participación y el estudio de las mujeres en la Universidad Nacional de Córdoba que también tuvo y tiene una historia androcéntrica que merece ser revisitada reescrita y reestudiada ¿por qué las primeras egresadas provienen de la escuela de parteras? ¿por qué van a ser farmacéuticas? ¿por qué serán doctoras en medicina? esto no es casual esto no es único esto ya fue estudiado por historiadoras ¿no es cierto? para universidades tanto europeas como de América Latina lo cierto es que la corporación médica no veía con malos ojos el ingreso de las mujeres ¿no es cierto? para que obtuvieran sus títulos oficiales en la escuela de parteras porque combatían las comadronas el trabajo de las comadronas combatían los abortos que muchas veces ¿no es cierto? les bueno tachaban a las comadronas de lo que hacían y por lo tanto querían organizar ese saber oficialmente a través de los estudios universitarios muchas mujeres muchas jóvenes mujeres que provenían de países limítrofes y también europeos que habían llegado a la Argentina con la inmigración de finales del 19 y principios del 20 están trayendo sus títulos ¿no es cierto? de sus países de orígenes y obtienen la revalida de estos títulos pronto después aparecerán las primeras farmacéuticas y las primeras médicas y el otro gran interrogante que teníamos a la hora de pensar ese índice encontrarlas a ellas en un determinado momento histórico de su vida era ¿qué pasó con ellas después? porque pensemos que en ese momento hay un feminismo ya en la Argentina hay un feminismo que celebró un congreso en 1910 que Natalia también cita permanentemente ¿no es cierto? que está bregando y está abogando por los derechos civiles y políticos ¿no es cierto? entre otros y el acceso a la educación superior también de las mujeres y son mujeres que para el código civil de Belézar fiel otro cordobés ¿no? las había les había asignado bueno una incapacidad relativa de derecho las mujeres casadas eran absolutamente incapaces ¿no es cierto? dependían absolutamente de forma jurídica del marido no podían recibir la herencia de sus propios padres sin la autorización del marido no podían no estaban autorizadas a contratar no estaban autorizadas a vender inmuebles y por lo tanto no podían obligarse laboralmente tampoco ¿no es cierto? en esas circunstancias la única excepción que está estableciendo Belézar fiel para que las mujeres no tengan la necesidad de tener la anuencia legal del marido para hacerse estas compras y las compras en el mercado la compra cotidiana y la compra lechuga ¿no? o carne ¿no? al mercado ahí había una autorización tácita según Belézar fiel que el marido no necesitaba refrendar pero en el resto de los actos jurídicos que marcaban los códigos ¿no es cierto? las mujeres estaban impedidas y por lo tanto esto podía ser un serio impedimento a la hora de ejercer las profesiones también esto me parece importante señalarlo ¿no es cierto? más allá de los prejuicios sociales que existían y esos discursos sociales que existían en relación a las mujeres el ejercicio profesional de las mujeres a la salida de las mujeres al ámbito público para ejercer ciertas profesiones Silvia Reutemus tiene un texto de ya algunos años pero tiene una cita que me parece maravillosa mencionar ¿no? es este prejuicio social que se tenía en relación a si las mujeres tenían capacidad psíquica e intelectual para poder encarar estudios universitarios y también para hacer ciencia Silvia cita ¿no es cierto? de que por ese entonces por los años en que estamos hablando de que estas mujeres están transitando la universidad la imposibilidad de que ejercieran ¿no es cierto? estas profesiones era el colmo de lo absurdo el colmo de lo absurdo ¿no? se cuestionaba la capacidad intelectual de las mujeres por estudios que hacían los médicos ¿no? y ya vuelvo para atrás en este fabuloso congreso de las feministas de 1910 de las primeras egresadas de la universidad de Buenos Aires también muchas de ellas médicas y también maestras ¿no es cierto? señalaron en la comisión de ciencias que no había absolutamente ningún impedimento no es cierto ni psíquico ni intelectual que impidiera a las mujeres hacer ciencia ya en 1910 es un largo camino que hay que transitar esto de bueno de construir esa historia androcéntrica que se ha hecho de la universidad de Córdoba es importante mirarla también desde estos lugares desde estos espacios y bueno y nosotros ofrecemos este índice que está online que es gratuito que pueden consultarlo para empezar a mirarlo desde otros lugares lo que nos interesaba era poner este índice a disposición y que muchos otros investigadores e investigadoras hagan las interpretaciones de las disciplinas que quieren encararlo muchísimas gracias mi idea es recorrer un poco a partir del título del panel en torno a la herencia de la reforma de 1918 escenarios y actores algunos momentos un poco en todas las invitaciones a homenajes por los 100 años de la reforma la cuestión del legado de la herencia ha estado muy presente en los modos de invitar como una gran interpelación a mirar el siglo XX y la actualidad y revisando un poco la noción del legado uno diría bueno ahí hay algunas cuestiones y esto lo planteé un poco como introducción la idea de una forma de sucesión particular algunas definiciones en la que se deja un bien o conjunto de bienes o un derecho singular a uno o varias personas también la idea del legado como cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación entre otros sinónimos figuran herencia donación sesión y hay allí un poco algunos dos significados por lo menos interesantes que tienen que ver me parece a mí con la materialidad e inmaterialidad de la reforma y también con la transmisión intergeneracional una cuestión importante también es cómo desistir un poco la reflexión sobre los mitos da cuenta de eso de las visiones idealizadas sobre la reforma ahí hay siempre una tentación que es necesario sustraerse a eso a los elementos conservadores diríamos yo de ese gesto y hay un psicoanalista que revisando rastreando un poco esta cuestión Luis Horstein al que yo leía en los tiempos que trabajaba historia de la infancia que fue hace mucho tiempo Silvia hace mucho hablando de la obra de Freud él dice en algún lugar no se trataría de administrar un patrimonio en este caso de la obra de Freud pero que podríamos trasladar al tema de la reforma sino de ponerlo a producir para lo cual es necesario abandonar la fascinación en tanto que todo saber en tanto de bienes haber instituido porta el germen de su propia esclerosidad entonces ahí me parece que en esa cuestión me parece interesante para pensar cómo en los momentos de apropiación de ese legado yo no voy a tomar tanto la mirada historiográfica que se ha planteado las distintas lecturas que ha habido en distintos momentos históricos sobre la reforma sino en todo caso como en algunos momentos históricos en diversos escenarios y con distintos actores en particular haciendo foco en los actores estudiantes y actrices estudiantes como diría el lenguaje sexogenérico hay momentos de apropiación activa muy interesante donde esa relectura resulta bastante potente y problemática al mismo tiempo y polémica nunca es armónica y sencilla sino que al producirse en contextos de crisis en algunos momentos históricos y también de fuerte politización y repolitización tiene alcances polémicos y esto es un poco tomando algunas incursiones que he hecho en particular dos por un lado una mirada sobre un periodo en el que estoy trabajando hace tiempo que es entre los años 50 y los años 70 siguiendo algunas trayectorias académicas entonces eso me lleva muchas veces a volver a incursionar en particular los años 50 y 60 de allí los dos momentos que voy a trabajar y una segunda indagación como un aporte a otro espacio de producción de conocimiento que ha tenido que ver con una mirada y más en línea de continuidad o de revisitar el periodo 2001-2002 y en base en particular a un trabajo previo y una invitación nueva a mirar un poco la experiencia más de la militancia estudiantil en ese momento esos tres momentos que quiero ubicar son los dos primeros se vinculan con la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires en primer lugar entre 1952 y 1955 y en segundo lugar entre 1962 y 1966 es decir entre el periodo del peronismo en un momento en el que el movimiento estudiantil reformista consideraba tenía en buena parte de las agrupaciones una posición crítica respecto de las políticas del peronismo y un segundo momento que corresponde a 1962 donde aparece una nueva revisión del reformismo universitario en clave una serie de críticas que tienen que ver con los acontecimientos políticos nacionales vinculados con la proscripción del peronismo y en segundo lugar con la apertura y con el impacto que la revolución cubana va a tener en una nueva mirada latinoamericana por parte del movimiento estudiantil cuando uno mirando la revista es decir y eso corresponde a dos publicaciones a una exploración en dos trayectorias en particular pero en dos publicaciones una la revista Cefil que tuvo varios números entre 1951 y 1959 donde publican varios de los dirigentes estudiantiles de ese momento y algunos también profesores y figuras invitadas y en el segundo momento de 1962 donde se crea la revista Centro que introduce un giro en la mirada las dos en los dos casos revistas del Centro de Estudiantes y que de alguna manera en ese segundo momento mira la experiencia de los reformistas estudiantes que llegan al gobierno de la universidad después del golpe de 1955 desde una perspectiva crítica un poco cuando uno encuentra en ese primer momento entre 1951 y 1955 en alguno de los números aparece una crítica a lo que ellos llaman los estudiantes en ese momento Centro de Estudiantes en el que había muchas mujeres muchísimas mujeres presidentas del Centro de Estudiantes una historiadora muy conocida Aide Gorostegui de Torres que después pasó a ser de Torres pero también Amanda Tubes en determinado momento que va a ser presidenta de la FUBA etcétera es decir una presencia no importante de mujeres en la composición del Centro de Estudiantes sin embargo en términos generales en las revistas escriben sobre todo hombres a excepción de Regina Jibaja muy importante donde ya introduce ahí una perspectiva feminista en la relectura de varios textos de Simone de Beauvoir etcétera pero ¿qué quiero tomar de alguna lectura de los textos sobre las referencias a la reforma de ese momento? que por un lado hay una crítica a la postergación reformista y tomo literalmente un fragmento ¿no? es decir cómo se produce en ese momento una no solo una autoidentificación como reformista sino un encuentro con los textos de la reforma ¿no? es decir se conforma un grupo de estudios ¿no? en la búsqueda que en determinados momentos históricos se produce de buscar en ese acervo algo que oriente la acción estudiantil ¿no? y leo un texto un párrafo desde la enunciación de uno de los principios básicos de la reforma universitaria que considera esta como parte de la reforma social el movimiento estudiantil no puede perder de vista la necesaria gravitación que la universidad tiene en el medio social en el que está ubicada un centro de estudiantes no puede convertirse en una elite que trabaja para sí misma sino por el contrario hacerlo todo en función del medio ambiente en que actúa no para adaptarse a él sino para reformarlo mejorando es decir la apelación a la idea de que los estudiantes tienen que tener una intervención social activa y en un contexto en el cual también había un debate respecto del estatuto de los centros de estudiantes y tenían que dedicarse a cuestiones gremiales a cuestiones políticas o convertirse en espacios en los que se dictan cursos se auxilia a los estudiantes para la preparación para las materias etcétera etcétera y siempre en un debate que es bastante permanente en el movimiento estudiantil respecto a la dimensión política gremial o cultural en un sentido más amplio otro fragmento de algunos de los artículos un centro de estudiantes debe recordar que existe algo llamado reforma universitaria y realizar una intensa y más que intensa constante valor labor propagandística para que la más estudiantil sepa que sus oscuras aspiraciones están enunciadas con claridad esto no es posible cuando la reforma es ignorada por los mismos grupos dirigentes o cuando el inevitable desplazamiento de un grupo por terminar la vida universitaria trae aparejada la llegada de otro la condición transitoria estudiantil que ignora y no tiene medios de enterarse un centro no puede olvidarse de la formación teórica de los estudiantes nuevos que serían los futuros dirigentes del movimiento universitario es decir la idea de que la formación en las fuentes en la lectura de lo que fue la reforma del 18 pasa a ser considerada relevante para la formación política del movimiento estudiantil en ese momento se produce entonces la constitución de un grupo de estudios universitarios presidido por Darío Cantón que ha publicado su obra poética en los últimos años es un investigador profesor de la facultad de ciencias sociales de larga trayectoria guiado por la pregunta ¿qué es ser reformista hoy? y que llevó a todo un trabajo de relevamiento de las fuentes para ¿no? es decir cómo volver eso es lo que me interesa me parece interesante como momento de reapropiación de la reforma en clave de ese escenario en ese momento donde los grupos estudiantiles ¿no? en esa tensión que se produce con las políticas más intervencionistas del peronismo y más ligadas a subordinar de alguna manera ligar a la universidad las políticas de Estado pensemos el segundo plan quinquenal pensemos las leyes universitarias digamos la restricción de la autonomía un movimiento estudiantil que en los relatos de la época se auto percibe como asfixiado frente a esa digamos política que no ubicaba en los estudiantes la idea de un actor protagónico que menos aún podía tener una participación política activa a no ser en términos académicos desde el punto de vista de la gestión de la universidad a pocos meses también a pocos meses de producirse el golpe militar de 1955 se publica un volumen que en realidad aclara el volumen se había elaborado antes el volumen 10 de la revista que celebra el aniversario de la creación del centro de estudiantes y que aparecen miradas es un número muy interesante miradas retrospectivas sobre la universidad y la reforma con notas de Héctor Agosti David Viña Gerardo Andújar muy importante y Eliseo Verón voy a retomar en particular digo pensando la contemporaneidad de ese momento un número que busca discutir sobre la reforma universitaria a poco de producirse el golpe y que después tiene que explicar que ese número había sido elaborado con anterioridad etcétera en uno de esos textos reforma universitaria siempre escrito por Gerardo Andújar se insiste que la reforma no era un hecho acabado esta es una cuestión importante porque en muchos casos aparece esta reflexión la idea de la reforma con un fenómeno inacabado y que por lo tanto siempre tiene una nueva actualidad de acuerdo a los actores a los usos no es decir al recurso a la reforma sea un recurso a una apropiación conservadora oficialista más institucionalizadora de ese legado en clave del status quo o como se señalaba recién o una reapropiación en clave de introducir de abrir nuevas perspectivas para pensar un giro en las situaciones del presente en ese texto Andújar sostiene entre otras cosas que la reforma responde a una realidad insatisfecha pero sin objetivo nunca se la podrá dar por concluida por haber logrado sus fines la reforma no los tiene ni está referida a doctrinas finalistas y agregaba los objetivos que puedan constituir en este momento los postulados de la reforma universitaria autonomía representación estudiantil enseñanza laica pueden en consecuencia ser más que objetivos contingentes proporcionados a su no vigencia el día en que se conquisten no marcará el fin de la reforma por haber cumplido lo que se debe llamar su ciclo histórico aparecerán otros la idea que siempre en cada presente histórico aparecen nuevos fines dicho de otro modo y citando nuevamente Ortega que es un poco la referencia recurrente Ortega y Gasset en la reflexión de la época por los textos de Ortega sobre la cuestión universitaria la reforma no puede reducirse a la corrección de abusos reforma siempre creación de usos nuevos ahí ya clarifica algo que en la clave de las lecturas teóricas actuales cuando pensamos en los procesos de apropiación cultural o la idea de usos de Wittgenstein también está planteado ahí en un lenguaje de la época la idea que siempre hay creación de nuevos usos y que invariablemente los estudiantes universitarios en determinadas coyunturas recurren a la reforma ya sea para producir nuevas identidades o para generar nuevo tipo de organizaciones demandas etcétera esos nuevos usos esas reapropiaciones en un presente inaugurado por un golpe militar me refiero a 1955 el nuevo proyecto reformista sobre universidad para la Universidad de Buenos Aires los encuentran esos estudiantes reformistas muchos que se gradúan en esos años entre 1953 y 1956 y 1957 algunos que estiran la graduación un clásico del pasado como un clásico del presente para prolongar la condición estudiantil la condición de militantes estudiantiles y la participación política los encuentra muy embarcados en la gestión de la universidad en lo que hoy llamamos la gestión en el gobierno de la universidad en palabras del lenguaje universitario de la época ahí tenemos Ernesto Verón que va a ser consejero estudiantil tenemos Amanda Tubes tenemos una serie de figuras que tienen actuación universitaria pero que también releen y ahí quiero retomar algunas reflexiones de Ernesto Verón donde aparecen caracterizaciones ya sobre la universidad durante el peronismo y sobre el sentido que puede adquirir la reforma Verón en uno de los textos de la revista caracteriza a la universidad como preperonista por un lado como signada por una irredación limitada de la reforma de 1918 y a la universidad peronista como una universidad de clase reducida y esta es un poco la crítica principal del movimiento estudiantil en ese momento reducida a una estructura burocrática y conservadora de las viejas formas de la universidad y considerada una repartición estatal esa expresión es bastante recurrente en los textos criticando el alineamiento directo de la universidad como un apéndice del estado como una repartición oficial del estado la palabra repartición pública aparece mencionada en los textos de ese momento entonces por lo tanto una correa de transmisión un lugar de llegada una correa de transmisión de las políticas del gobierno de la universidad y ahí aparece todo un debate por ejemplo sobre los cursos de formación política que introduce el peronismo que los concibe los plantea como cursos obligatorios muy asociados a la doctrina peronista en el segundo y vinculados con la orientación más doctrinaria del segundo gobierno y con el segundo plan entonces ese también es otro de los componentes que genera un fuerte debate por parte del movimiento estudiantil Verón ahí dice algunas cosas más que un poco lo que tenían por delante los estudiantes era reconstruir la función social de la universidad dejar de ser una universidad de clases a partir de la idea un poco universalista de la cultura la universalización de la cultura convertir a la universidad en el lugar natural de los problemas nacionales es decir que la cuestión nacional estaba presente pero planteada de otra manera la idea invariablemente del gobierno triperantito y ir más allá podríamos decir de las interpretaciones trascendentalistas de la reforma es decir nuevamente ahí hay una discusión respecto de esas orientaciones esencialistas diríamos hoy de la reforma que en la transmisión histórica o en la transmisión universitaria a su vez perduraban también como parte de los enunciados oficiales ¿qué se produce después? el golpe de 55 da lugar a un nuevo proceso en la universidad de Buenos Aires periodo llamado entre 1955 y 1966 tanto en la denominación de la historiografía como los años dorados de modernización de la universidad de Buenos Aires pero también de políticas de desperonización con la exclusión de profesores peronistas de la universidad y con políticas restrictivas en relación a los concursos pero también de autonomía y reforma de los estatutos de la universidad de Buenos Aires que siguen vigentes en su espíritu hoy siguen vigentes hoy los estatutos de aquel momento con algunas modificaciones es decir que ahí ese salto podríamos decir hace que la mirada sobre el periodo posterior en particular en relación a la reforma sea menos atractiva en tanto ya ahí los actores reformistas son autoridades es decir tienen un papel central en la conducción de la universidad en la definición en muchos casos de los rectores de los decanos es decir en una participación oficialista podríamos decir del movimiento estudiantil como parte del proceso institucional de esos años pero hay un segundo momento diría yo y este es el segundo momento que quería tomar de apropiación en 1962 cuando en la misma facultad se crea se funda la revista Correo del Cefil en 1962 cuya primer editorial la define como una expresión de los que luchan y que será esa revista un diario una voz un fusil es decir ya encontramos ahí el impacto de la revolución cubana de los movimientos armados en Argentina y en otros países de América Latina y donde aparece claramente una crítica al reformismo a la insuficiencia del reformismo en varios de los textos al estallido dice uno de los textos de su fórmula y su posición antiperonista y empieza a plantearse una idea de claramente acercamiento del movimiento estudiantil a los partidos políticos y a diferencia del periodo anterior afirma que después digamos que si bien la principal enunciación del reformismo fue que los estudiantes reformistas en el periodo anterior de 1955 no tenían sus maestros estos nuevos estudiantes si habían encontrado sus maestros ¿quiénes eran sus maestros? nuevos referentes entre otros ¿cómo se llama? se me pianto el nombre esta figura tan importante Jorge Albelardo Ramos ¿no? es decir como la presidenta de ese momento del centro de estudiantes que fue Analia Pairó estudiante de historia hija y digamos perteneciente a una familia muy conocida a los Pairó y también en la línea a la familia de los Gertsunov como militante del movimiento de unidad reformista escribe varios artículos sobre el reformismo planteando una serie de críticas importantes ¿no? a la orientación liberal del reformismo universitario va a discutir el mito de la extensión universitario que había tenido un despliegue muy importante en esos años a partir de la experiencia de Isla Maciel etcétera es decir inaugura ahí una mirada crítica del reformismo institucionalizado ¿no? a partir de participar en un grupo de estudiantes entre los que estaban también Adherena Pugro Hugo Biagini Jorge Abel Ernesto Laclau y varias figuras más Blas Alberti Félix Schuster etcétera donde esa mirada ¿no? ¿qué se había producido ahí en ese grupo? nuevas lecturas es decir auto-identificados como reformistas pero con nuevas lecturas ligadas en particular con la nueva digamos formación en las luchas latinoamericanas en muchas de las publicaciones de la revista de una de las revistas importantes de esos años que es un editorial perdón que se llama que empieza a publicar textos antiimperialistas de figuras clásicas la editorial indioamericana ¿no? que fue un proyecto de Ramos y que a partir de 1953 había comenzado a publicar la biblioteca de la nueva generación marcó eso porque nuevas lecturas se vinculan ¿no? ponen nuevas claves de lecturas introducen una mirada crítica de esos textos clásicos de la reforma y de la experiencia reformista institucionalizada en la facultad de filosofía y letras a partir de esa transición del 55 al 62 entonces esa mirada ¿no? con ejes esas nuevas lecturas con ejes en el antiimperialismo ¿no? la crítica al liberalismo que va después derivar en posiciones asociadas al peronismo posiciones años después asociadas a montoneros es decir Analia Pairo va a ser una militante de montoneros etcétera es decir ahí uno puede ver la derivación de las trayectorias de este pequeño grupo inicial donde la crítica al reformismo pasa a ser ¿no? la crítica al liberalismo del reformismo o a la lectura liberal del reformismo una clave para un nuevo posicionamiento en este caso de estudiantes también de la facultad de filosofía y letras en esos años voy a dejar acá pero el tercer momento correspondía ¿no? al año 2001 2002 en el cual también en otro escenario con otros actores después de un largo periodo de rectorado de peso del radicalismo en la Universidad de Buenos Aires de 16 años del rectorado de Oscar Shuberov en diciembre del año 2001 se produce una nueva elección de la FUBA a pocos a pocos días del estallido del 19 y el 20 de diciembre por lo cual se conforma ahí un frente que se llamó frente 20 de diciembre que ganó las elecciones de la FUBA ¿no? desplazando después de más de 20 años de más de 16 años a Shuberov al radicalismo y a Franja Morada de la Universidad ¿qué quiero marcar de ese momento en particular? dos cosas por un lado la convergencia que se produce ahí entre agrupaciones independientes en particular TNT que era una agrupación ligada a en el que tuvieron participación activa Axel Kicillof y también un joven estudiante que quedó como presidente de la FUBA después hace pocos años fallecido Iván Gein pero también la convergencia con los partidos de izquierda las agrupaciones de izquierda partidaria como se denomina el Partido Obrero y el MST en particular ahí el vicepresidente era Santiago Gima del Partido Obrero ¿qué quiero decir? en ese momento histórico uno ve figuras jóvenes estudiantes que después van a tener diversos tipos de trayectorias ligadas a los partidos Iván Gein se suma al kirchnerismo a partir del año 2003 en distintos cargos es decir ese momento genético también de trayectorias políticas que puede ser el paso por el movimiento estudiantil en determinado momento y en segundo lugar lo que quiero mencionar es que en marzo del año 2002 se produce una asamblea universitaria de la U en la cual se elige el nuevo rector se establece la no continuidad un cambio en el estatuto respecto a que un rector no puede durar más de dos periodos y en segundo lugar se elige un nuevo rector que va a ser Jaín Echeverry ahí nuevamente la cuestión de la reforma es objeto de apropiación en las intervenciones públicas de Axel Kicillof por ejemplo que fue uno de los candidatos a rector que era un joven docente el recurso a cuestionar la Universidad de Buenos Aires por su régimen anacrónico etcétera lleva a referenciarse en la reforma para denunciar la situación de ese presente pero también los estudiantes de Franja Morada conciben recurren a la reforma para decir esta es una universidad reformista y reconstruyen en su presentación y en su defensa de otros candidatos todas las cosas que se hicieron desde el punto de vista de la historia de la Universidad de Buenos Aires durante todo ese largo periodo y nuevamente ahí tenemos usos distintos más oficiales y críticos un recurso a la reforma para una enunciación crítica crítica o conservadora en una coyuntura especialmente inestable y crítica como fue la de los años 2001 y 2002 bueno nada más aplausos